Unas mierdas, cabrón, jodidas mierdas. Envétalo a otras. Envétalo, envétalo. ¿Vale? Estás loco, yo trabajo, cabrón. Si no me han tenido como tú, hijo de puta. Por lo menos, hay uno que no coge cupones. Hay uno que no coge cupones. Hay uno que no coge cupones. Hay uno que no, hay uno que no. Va para la factoría mañana. Él va para la factoría mañana. Él va para la factoría mañana. Va para la factoría mañana, la Q4. ¿Y por qué abandonó, Bambi? Pues, papi, porque no hay tiempo para ti, papi. No hay tiempo para ti. Bueno, pues, Hacho, porque te pa'l carajo también, entonces tú también, huele bicho. Te pa'l carajo también, huele bicho. ¿Y qué vas a hacer? Arranca, arranca, arranca. Mañana nos vemos, pesca bicho, a ver si que me la voy a tener algo, cabrón. Huele bicho. Arranca, 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 arranca. Arranca, 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 arranca. Me voy a clavar a la mujer tuya ahora mismo, pesca bicho. Arranca, arranca. Ay, cabrón.